¡Suscríbete al canal! Hoy te he visto con tus líneas caminando Y tu carita no te queda, colega late mi amor Tú sonríes sin dejar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colega late mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lena Colegiala, colegiala me haces tan profeta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala lena Colegiala, colegiala me haces tan profeta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Hoy te he visto con tus líneas caminando Y tu carita no te queda, colegiala de mi amor Tú sonríes sin dejar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colega late mi amor Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala lena Colegiala, colegiala me haces tan profeta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala lena Colegiala, colegiala me haces tan profeta Colegiala, decime que sí Uf, 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 uf En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pero yo pienso que si volviera a nacer Heredaba la traición y un gran sufrir Y por eso quiero darme en el licor Para olvidar la traición de esa mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la lucha en el amor Voy a escribir en mi diario Y vuelvo hablando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ay, con tanto sufrimiento Ay, con tanto sufrimiento Si he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me aman y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Y yo también porque el trago es palo su macho Un desamor no puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente Y no me ahogaría pa' morir borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy lavando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Y la fiesta sigue para todos ustedes Así que seguimos, seguimos saludando Yo lo voy con todo cariño Esperamos que esté pasando Super Esa noche Eso Suavecito mami Suavecito Eres muy bonita Pero mentirosa En la llave son los hombres Siempre yo con mentiras Que mentiras mentiras Eres muy bonita Pero mentirosa En la llave son los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Dices que quiero, te quiero mi amor Dices que amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que quiero, te quiero mi amor Dices que amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Dices que no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que quiero, te quiero mi amor Dices que amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices que amo con loca pasión Pero no tienes, tú no tienes, tú no tienes Gracias.